vamos a empezar un nuevo juego de pokémon un hack room que se llama radical red se supone que aquí están todos todos los pokés hasta la novena generación megas y todo eso y pues vamos a ver que tal ahora si aquí si puedes éste está chida la neta está porque está incómoda si ese paro this is a game made by porque hay que comprar una o que es un juego hecho por supercell y koala 4 si tu pagaste por esto en cualquier otro lado te estafaron por favor reporta cualquier bug a este discord ok si estaban en promos están en promos en mercadolibre new spots will open to you helping las personas necesitan tu ayuda comienza la aventura dice presiona el boton a y que comience tu aventura vamos a ver hello there gusto conocerte bienvenido al mundo pokémon mi nombre es out las personas se refieren a mi como un profesor pokémon está habitado está habitado lejos a lo largo y a lo ancho por criaturas llamadas pokémon para algunas personas los pokémon son mascotas pero otros los usan en batalla si aprovecha aprovecha antes de que se acabe como yo que me dedico a estudiar a los pokémon pero primero háblame un poco de ti dime eres chico o chica o chico ahora dime tu nombre somos somos nes este es mi nieto este va a ser son son rivales donde que eran bebés como le llamamos que nombre le ponemos what como que tu abuelo no se sabe tu nombre que triste un nombre un nombre canjea tu nombre por ponérselo al rival la te dejo elegir el nombre como lo ponemos tu 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 Y ya está ¿Vamos? ¿Vamos a ver? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Se llama Jordan! ¡Vamos! ¡Vamos! Tu historia comienza ahora ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 No No A ver Vamos a modificarle Eh... Dificultad Fuf ¿Fácil? ¿Hardcore o restricted? ¿Qué es el restricted? No 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 Algunos legendarios no pueden ser encontrados No, pues escalado, ¿no? Que nos vayan saliendo pokemones conforme vamos a... No, se parece que nada más es la versión del rojo fuego Pero no se esté modificado el mapa Sí, vamos a escoger esta opción Hecho Habilidades RANDOMIZE POKEMON Ah, ok, así Vámonos Listo Vamos a ver que hicimos Ah, ya puedo correr Ajá Vamos a ponerle que... Vamos a ponerle que el profesor está preguntando por ti En qué... Ah, mira, dice que en qué región quieres empezar Yoto, Hoin, Sino, Juno, Bacalos, Alola Galar y Paldea Vamos a elogir y Paldea Ok, Paldea es Déjame lo digo Vamos a hacer esto un poquito más rápido Un amorro ¿Cómo pascabi?" ¡Ey, espera! ¿De dónde vas? O que picoon.. Ruffle No hay... Sin protección 1, 2, 3, 1, 2, 3 Abuelo, ya me cante esperarte Déjame ver, ganes, hay 3 pokebolas Hay un pokemon que se gane Elige un pokemon Espérate abuelo, ¿y yo qué? Tu espérate un minuto No manches Un espigatito que es un Wingull No, gracias Un Fuecoco que... Ah, es que está randomizado los pokemon Si, yo quería el Fuecoco normal Ups, no, pues vámonos con el changuito Queda el mi muerte Ya, re, que es muy bien, puedes tener esta idea Hablelo ¿Quién cumpleaños o qué? ¿Quién cumpleaños? ¿Yo? ¿Yo? ¿Quién dice? Ah, vamos a encontrar un saco de basura. Avísenme. Antes tenía un jefe que se hacía peinado de bolso de basura. Ay, ya no es un veneno. Vamos a valer. Un besito. Esto que ya no me golpea. Mira, casi me matan. Uy, es que tenemos una vallaranja. Ah, nos va a enterrar este compito. Otra vez, otro crítico. No puede ser. Por favor. Ay, nos quedó uno. Nada más. Y si hubiéramos ido más rápido, le ganábamos. No puede ser. Ok, sigo a estar difícil, eh. Creo que no debí de haber hecho eso. No debí de haber hecho eso. Daisy. Eh, ya no debí de haber. Ay, no me da el mapa cuando regresemos yo creo. Mira, mira. Debería. Please use Delta o ara. Entonces, esos emuladores para jugar. Mira, ahí está nuestra contraparte tipo agua. Mira, a estas batallas que no son de entrenador, le vamos a dar un poquito de press. ¿Qué onda mi compa? ¡Ojo! Una opusión Vamos para arriba Los hermanos no se ven modificados ¡Oooh! ¡En Bixi! Este tipo que no se me gusta Este tipo eléctrica Vamos a curarnos Ayuda el otro Do you know How to take your Pokémon Ah si esto que es Ah mira para cambiar la naturaleza Tenemos Pokémon ¡Oooh! Ok Esto es para ver Cuáles Pokémon evolucionan Según si son machos hembras ¿Están despiertos? Ok, vamos a la tienda Hey ¿Vienes de Pueblo Paleta? ¿Conoces al Prof. Rogue? ¿Le puedes llevar este? Claro, pues yo ando de Diddy Ya que... Vámonos Me dio mi primer jale de Diddy Vámonos 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 Oye, pero ya no sepe por qué feliz cumpleaños Verk Knight Verk Knight Vámonos Mira, lo voy a derrotar Un pece Y todo mundo nos gana ¿Cómo es eso posible? Ah, dice que anote mis cosas en el Excel Y otra vez Es que, si te fijas, a ellos les dan críticos Y a mí no Qué casualidad Bueno, que se te haría superar Bueno, que se te haría superar Así son las computadoras Chinchou Ese Pokémon usaba mucho en Pokémon Horror Excel ¿Qué nos debería hacer next? Vámonos Let's go Y otra vez Ah, es que si no le echamos Ese es el colmo que nos gane, la neta Ese es el colmo que nos gane la neta Y otra vez Ese es el colmo que nos gane la neta Siendo nivel 3 Ahora sí, vamos a dejar su paquete al profesor Ah, gracias Le entregó el paquete al profesor Parcel Digo, al profesor Ouk Nunca había encargado una Abuelo ¿Para qué nos llamaste? Oh, sí es cierto Les voy a entregar sus enciclopedias tecnológicas Una Pokédex Tú puedes capturar Pokémon y obtener información de ellos Y los vas a capturar con estas 10 Ah, nos dieron 10 Pokébolas Cuando un Pokémon aparece Tú lanzas la Pokébola y tratas de capturarlo Dice que si está muy curado el Pokémon No, pues no No se arma No se arma Ya no quiero una Pokébola Vámonos Ah, vamos a capturar a este No se arma Uy Uy ¡Uy! Gracias. Mira, hay un temor ahí. Uy, nos están saliendo puros tipo agua. Aguanta, aguanta. Parece super efectivo, pero aguantamos. Que empiece la cacería Pokémon. Uy, tenemos el primero. Quieres dar el nombre al Remora y no. Toma la llama. ¿Por qué? ¿Eh? No. 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 Buenas, buenas, soy yo. Creo que todo es mutuo, sí, estaba. ¿Qué? ¿Por qué feliz cumple? ¿Quién cumple años o qué? Déjenme derrotar. Ando con datos, ay, al rico le dicen. Ahí estamos, este que es agua eléctrica, porque este nos sirve para... Uhuh, se se capturó. Se cayó el cielo acá, no manches, ¿sigue lloviendo? Que gacho. Puro tormentón. Eh, no te pures, no te pures, no pasa nada. No manches, nos quedó uno, ya que ganamos. Se confundió ese pedo solo. No manches. No manches, acá casi, bueno. A mí no me ha tocado ver... No, que yo sepa no, pero no sé por qué dicen. Según yo, mi cumpleaños hace otro día. Policía, espiritual del OLED o de creador. Nooo, a ver si nos envenena Puedo chorrito de agua Otro Otro chorro de agua y lanzamos una pokebola a ver si queda Rayos ¿Como les gusta mas verlo asi? En velocidad normal o que le demos aca rapido Digan comenten, aah pa uniar Si digo que rapido Ah, va Entonces vamos a hacerlo asi rapido Si, a mi tambien me gusta jugarlo asi mas rapido Ah, lo iba a capturar, se me olvido Ah, este que me iba a derrotar Vamos a tratar de confundirlo Vamos a tratar de confundirlo Si, yo cuando jugaba ¿Cuál? ¿Este es el Remoraes o el pasado? Cuando jugaba al pokemon ruby siempre lo ponían rapido Ah, si, no Cuando entras a las cuevas Me desespera tantos uvas que hay ¿Se están escuchando esas o no? Ya no supe si se arreglaron de la vez pasada Yo no la escucho No sé por qué Es porque estoy rey loco Bueno, vamos a darle Vamos a ver si podemos Ah, un cabuto Mira que aguantó Mira que aguantó No, no lo aguantó No, creo que no le puso Creo que se desconfiguró eso Pero bueno Si entonces los escuchan Con eso me doy por servido Ay, hay que ir a curar otra vez Mira, hay una cosa rara Ah, pero no lo puedo agarrar Oh, un Chispin No, no lo quiero agarrar No, no, porque es una inicial Uy, ya nos derrotó todo Uy, si se capturó Excelente Necesito más Pokéball Necesito más Pokéball Pokécatch Chécate en tu inventario Ve si no tienes Ah, ok, vamos a ver Ahora sí Mira, yo quería ver qué era eso Parece una Megapiedra Uy, chiquita Si Vamos a pelear contra nuestro Eriguan Uy, no sé qué valimos Esta vez tendrá su Ah, qué, 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 qué este es donde agarro un squartor esperenme un poquito eh, aguantenme si un poquito más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No te pases. Necesitamos hacer con algo con este trico. Gracias. No te pases. 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 ¿Cuántas para el multistream? Pues tengo Tengo la de la verde Y la roja Vinculada Y puedo hacer en las 3 al mismo tiempo Pero El problema es que en internet no me da para las 3 En la roja se ven en totote Entonces pues no tiene caso Que rollito que no era Perdón es que ando viendo No, dale, dale Provecho, ¿qué van a cenar? Ok Lo bueno es que todos se están capturando de una No, aquí también Aquí un poco de otra Mira, menos de este Para que hable Digamos también Para que hable Y aquí hay un baiguam Y aquí hay un baiguam Y aquí hay un baiguan ahora de pronto otra que me quiera esta, otro morir anuncio Ah, no lo capturé otra vez, no puede ser. Rayos, se me olvidó pero si no hay que capturar otra vez. Como que ese Pokémon no quiere ser mío. Coméntame, comentame en el stream, no pasa nada. Me pasa que te bañan nomás. Uy, mierda. No pasa nada. No pasa nada. Otro aguanta. Ya está. Oh, aguántalo. Ya está, por fin. Solo la primera semana de cada mes no hago stream por un momento, pero ahí es gran beluga. Se toma su semana de descanso. Me parece que estaba un perro ladrando, huyendo y es un calabrio. No, este se lo voy a llevar pero tan conmigo, mi compa. Se puede, che, espíritu. Yo me sigue pasando de vez en cuando, te regreso. Dale, dale, Omar. Si te esperamos. Si te calmamos un ratito. Peño, che Esto es lo malo De hecho está muy difícil En el juego, no he podido derrotar A ese gato Bueno, aparte de que no me salen Pokémon chidos En modo hardcore Entonces me tuve que venir a levelear un poquito Si no, voy a subir volviendo Ahí te voy a cambiar los Pokémon Ah, no está tan difícil Este que es Este es eléctrico Pero de eléctrico ya traigo a Chinchou Que es tipo agua y eléctrico Este que es tipo agua Lo vamos a dejar Y me vamos a llevar a este que es tipo acero Creo que es como a Chinchou y acero Oh Y se marchó Y a su barco le llamo Libertad Y en el cielo descubrió Un Pokémon Y en el cielo descubrió Y en el cielo descubrió Y en el cielo descubrió Este es eléctrico Que lo pudiera cambiar por este Ah, no Pero yo tengo un tipo de hierro Que me falta Juego Lo mismo Esto lo puedo hacer Así Hombre Yo mañana no alcancé Ja, ja, ja No ando ahorita Así Dale, dale Gracias por pasarte Aprovecho, aprovecho No te vas a cenar Pero ya No se caliente Sí, se está caliente también Acá Como de que no Necesito que prendas un ataque de fuego Por favor Nada más Cédeme Con uno ya Me es factible Pero no No, ya no Por ahí estamos Contra Oye Es que va a aparecer Al meme Del Del No Tú No 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 A ver, ¿alguien sabe qué Pokémon es fuerte contra el tipo Psiquicolucha? ¡Muy bien! ¿De tierra? ¿Cuáles son tus fuentes? Fuentes de Orpid Vamos a googlear, tabla de tipos Pokémon ¿Qué es lo que haces de Pokémon? Hablando de Pokémon No acordaba acá, tengo que seguir Siguir avanzando en el mini Y esta es la base del centro de investigación Ahí va poquito a poquito Uy, esto se me hace que me va a vender A ver, ¿quién cuenta? Aguanta más arañazos El T-Spin ya está en B-Nivel No faltaría Mi PC es un alapto Yo no tengo PC Por eso también Está medio O normal No es tan perrona Por eso también a veces se traba yo ¿Por qué? ¿Me la vas a robar o qué? Imagínate Mira, este el Remora es el que hemos visto la Y evolucionando un poco más básico Nada más que venir Uy, uy, estoy ganado Eso, nivel 6 Ah, absorber, bien No sirve, no sirve, no sirve porque me sirve para curarme, pero aguanto el del camión, el del trailero, el del que vas manejando en carretera o paro? No, no manches, nos quedamos con uno, no se, probablemente si, porque, esta en promo, esta gratis? Oh hablando de comprar, a ver te enseño, que les enseño que me compre? No, no, hola dinero! Por los jugo de contra y afrim? En happy manisés de verdad, que nelado es un negocio para que no veas las cifras pasadas, Pues si, dadan, se perronan A ver, parece que la estaba presionando No sé, ¿cuánto crece cuesta? ¿Cuánto crece me costó? Al final del precio Aquí te voy diciendo Más, menos Ahora estoy muy rápido de nivel, eh Menos No, valimos Simón, menos Menos, menos Ok, ahora vamos a venir a otro lugar Pero No Es que necesito que este vato Aprende uno después del mínimo Aloncho Olale, no se ve que tenía premios Ahí vamos No, menos Ya no tengo pokebola Menos No, más No No, más No, más No, menos Titi tititi Era el otro chibete una fren... Aaaaah, era un poco de pokebots Esto es horrible Esto es un perrotes, no manchus Trenco, es un veneno Probablemente que este de un hijo me ve 50, no, más Oh, un token Y yo soy un pokebola 66, más Voy a prender mordidas y me vas a quitar el negro unido 70, justo, justo 70 pesos Ahora voy a dejar de comer 3 días para poder pagar ese gasto Si, neta, estaban en 50% de descuento Si, creo que estaban en descuento Nadie quiere a Naruto, pobrecito No se vendían las playeras y las pusieron en descuento Así es, así pasa Lo que no encontré son de Pokémon Si, tú eres para Morrillo, chiquillo Sería ser un niño O un señor con cuerpo de niño Jajajaja Oh, un Poprio Rayos Y seguimos sin pokebola Maldición, maldita de las maldiciones ¿Por qué me viene K đội嗎? El Dainu también El Dainu también gemeinsam Ese dragón Y todavía pedro Y... ¿Para qué? Don´t Cuando juntemos para protob Frye Vamos juntos Un 3. norms No Un 3aso No S No Syrar Oye, aquí están más diferentes que en el otro ¡Oh! ¿Cómo somos? Es un Pokémon legendario ¡No! ¡Rayos! Pero fueron varios chidos ¡Oh! ¡Ya! ¡Belín! ¡Nada! ¡Supaya de Spawn! ¡Ya! ¡Ya se me trago el labio! Si no con esto se me toman los datos Pero tengo la fuerza del juego A ver si lo quieres ¡Va, va! ¡No te porures! A mí me manda fotillos ¿Van? ¿Van? Ahora sí, vamos a hacer un intento Aunque ese vato tiene Es que tiene Medicham Vámonos No manches, el Cúrsula Otra vez Teníamos esperanza de que este niño lo mata Hola, hola, Luli Bienvenido, bienvenida Pásale, pásale, lo varido Estamos jugando Pokémon Radical Red Este bato tiene nivel 12 Y tenemos puro tipo agua Ah, sí, configurándote con vallas Rayos Necesitamos subirnos a nivel 12 Aprox No conozco el juego Eh, pues es como el... ¿Conoces el Pokémon Rojo Fuego? Ah, es de cuenta Igual, pero aquí ya te cambian los... Los Pokés, te agregan de todas las generaciones Necesitamos subirlos todos al 12 Y ahorita estamos, este... Un poquito leveleando Para... Para... Un poquito leveleando... Un poquito leveleando...